A continuación presentamos el Sistema de Alerta de Sanidad Veterinaria. Los objetivos de este sistema son prevenir la entrada de enfermedades infecciosas, evitar su difusión en caso de ingreso y controlar y erradicarlas en el menor tiempo posible. El Sistema de Alerta en Sanidad Veterinaria tiene tres elementos fundamentales. El Comité Nacional de la Red Coordinada de Alerta Veterinaria, el Sistema de Intervención Rápida y el Sistema Informático RASVE. El Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria lo integran representantes de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Magrama, representantes de las comunidades autónomas y representantes de los laboratorios nacionales de referencia. ¿Cuáles son las funciones del Comité Nacional? Pues seguir la evolución de la situación epidemiológica de las enfermedades de notificación a la OIE, elaborar los planes coordinados estatales de alerta de sanidad veterinaria, estudiar y proponer las medidas que se van a llevar a cabo para la erradicación y el control de las enfermedades, aprobar los planes de emergencia, así como los planes de vacunación y de diagnóstico de urgencia, y finalmente aprobar el Plan Integral Coordinado de Formación en materia de sanidad veterinaria. Los planes de alerta sanitaria se instauran tras el análisis de la alerta que se realiza consultando las bases de datos de movimientos de mercancías, entendiendo como tal tanto los animales como los productos de origen animal o los productos destinados a la alimentación animal, estas bases de datos son TRACES, CITRAN, que a su vez contiene RIGA, REMO y RIGIA. Tras la consulta se hace una determinación del riesgo y a partir del resultado del mismo se instaura un plan de alerta. El segundo componente es el servicio de intervención rápida. Se trata de un personal especializado que, adscrito al Ministerio, es el encargado de intervenir en situaciones de emergencia, de enfermedades infecciosas, animales y zoonosis, en coordinación con las comunidades autónomas. Son los encargados de analizar la situación epidemiológica, de desarrollar los planes de emergencia sanitaria, tanto a nivel general como local, y además los encargados de realizar la formación continuada mediante simulacros de actuación. Los simulacros sanitarios permiten comprobar si realmente el personal está preparado para hacer frente a los desafíos de aparición de enfermedades en un determinado momento de crisis. Permiten también evaluar si la respuesta de los servicios veterinarios oficiales ante esta crisis ha sido la adecuada y, si no, introducir cuantas medidas correctoras sean necesarias. A su vez, también permiten la formación integral y continuada del personal que estará encargado de efectuar la erradicación. El tercer elemento del sistema es el Sistema Informático Sanitario RASVE. Es una herramienta informática que sirve de apoyo a las autoridades sanitarias para conocer e implantar la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades animales. Es la herramienta informática que permite conectar las distintas administraciones, tanto nacionales como internacionales, en materia de sanidad animal y de seguridad alimentaria. Para gestionar una alerta, los sistemas de información sanitaria descifran los correos de alerta recibidos a través del Sistema Nacional de Enfermedades Animales, transmitiendo la misma a las autoridades veterinarias centrales y autonómicas. Este sistema permite, pues, a la Administración Central establecer las zonas de posible riesgo de aparición de una enfermedad, tanto en Europa, en España o en países terceros, a partir de la información recibida de los distintos sistemas informáticos sanitarios, tanto nacionales como internacionales.